Con su venia, presidenta, no tenemos que soñar, ya estamos haciendo historia y en este dictamen lo demostramos porque esta, la 65ª legislatura, al aprobar por consenso un dictamen que además visibiliza la responsabilidad del Estado al derecho a cuidar y hacer cuidado. Lo estamos haciendo realidad, no hay que soñar nada, nos queda muy claro cuál es la obligación del Estado ante este derecho que, como ya lo dijeron aquí, se dictaminó en la legislatura pasada para elevarlo a rango constitucional, el derecho a cuidar y hacer cuidados. Por eso ahora avanzar en la enunciación de la obligación del Estado en la Ley de Desarrollo Social es un avance significativo, pero no hay que confundir, no hay que confundir el que si estos son las estancias infantiles, que si las escuelas de tiempo completo. La política pública en un estado de bienestar se debe basar en la conceptualización del derecho al cuidado y al ser cuidados. Esto es siempre algo que nos vamos a encontrar en cualquier momento de nuestra vida. Por eso es que es importante tener con mucha claridad que estamos haciendo que el Estado, en términos generales de la federación, ya no deje de visibilizar esa tarea que lamentablemente se le endilga a las mujeres de manera desproporcionada. Necesitamos que haya condiciones de dignidad, de calidad e igualdad, pero ahora a través de, como lo dice el dictamen, una política pública que promoverá la responsabilidad compartida entre familia, sector privado, sociedad civil y el Estado, porque es así como debemos erradicar esa pobreza que ya lo comentaba la diputada Amalia, tenemos en el tiempo. Esta reforma es un peldaño más para el sistema de cuidados. Dejaremos listo el entramado jurídico a quien ya adelantó que será una prioridad en su gobierno, porque llegó la hora de la corresponsabilidad entre todas y todos. Como legislatura de la paridad, estamos obligadas y obligados a avanzar en un tema que nos concierne a todos, pero particularmente a las mujeres, a quienes tradicionalmente se nos ha encomendado la tarea del cuidado. En 2020 aprobamos aquí, en la Cámara de Diputados, el incluir en la Constitución, en el artículo 4º y 73, la creación de este Sistema Nacional de Cuidados, facultando además al Congreso para crear una ley general en la materia. Al reformar el artículo 4º constitucional, se propuso que el Estado garantizara el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución de tiempo propio acorde a sus necesidades, intereses y posibilidades. Y en ese mismo año aprobamos también una nueva ley general del Sistema Nacional de Cuidados que se encuentra aún pendiente de dictamen en la Cámara de Senadores. Con la aprobación de ambas reformas rompimos de forma importante el estereotipo histórico de las labores del hogar y su entorno como sólo cosa de mujeres, condición promovida fundamentalmente por una cultura de discriminación sobre el trabajo no remunerado, en el que históricamente se ha asignado a las mujeres la realización de estas tareas. Por eso quiero saludar con mucho entusiasmo que en esta legislatura de la paridad avancemos en este tema en el que ya ninguna institución o programa podrá invisibilizar que esto se puede resolver con la coexistencia de componentes en educación, salud y trabajo. Es una aspiración el poder contar con un Sistema Nacional de Cuidados con estos estándares, pero mientras eso sucede hoy tenemos la oportunidad de reconocer en la Ley General de Desarrollo Social la definición de trabajo de cuidados, así como el reconocimiento de que se ha realizado en condiciones de dignidad, calidad e igualdad. Así como ya se hizo en la Constitución de la Ciudad de México, pionera en reconocer este derecho al cuidado y además también reconocer, y aquí en el dictamen lo dice la comisión que dictamina, que se hizo un foro en la Cámara en donde se reconoció que un plan piloto del sistema de cuidados lo llevó a cabo Iztapalapa, en esta Ciudad de México, el primer municipio que habilitó el sistema de cuidados y que ahora ya lo estamos traduciendo en una política que estará en la Ley General de Salud. Reconocemos pues estas legislaciones que aportarán para que ahora que es tiempo de mujeres tengamos estos temas en la máxima tribuna de este país. No podíamos dejar pasar que el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, no tuviéramos en esta tribuna termas de carácter sustantivo. Enhorabuena, diputadas y diputados.